bueno chicos bienvenidos a create del canal para crear en el día de hoy vamos a hacer un sensor de oscuridad o un detector de oscuridad los materiales que necesitamos son una placa de prueba o protoboard necesitamos una resistencia 220 el código del color es rojo rojo marrón dorado una resistencia de 100k donde su color código es marrón negro amarillo dorado una foto resistencia o foto celda un transistor 2 n 22 22 un diodo led un jumper y unas pilas de 1.5 voltios o las llamadas pilas AA sin nada más entonces iniciamos unos momentos después bueno vamos a empezar nuestro armado en este momento del circuito antes de iniciar yo quiero explicar algo aquí el transistor si ustedes se dan cuenta todos los transistores de esta referencia traen tres paticas donde esta es el emisor en la del medio en la base y la de la derecha es el colector tener muy presentes que es cada una de ellas porque a medida que voy avanzando pues lo voy a estar nombrando entonces acuérdense que desde la mitad de la base el del extremo izquierdo es el emisor y el derecho es el colector le vamos a iniciar con él vamos a colocarlo asegúrense de que queda bien encajada cualquier pieza de la parte electrónica se vamos a colocar en este momento el led el led si ustedes se dan cuenta tiene una patica más larga que la otra la patica larga es el positivo la patica corta es el negativo vamos a dejar la patica negativa que la corta que es el negativo lo vamos a colocar en el colector por la línea donde está el colector y la otra la vamos a dejar por fuera listo aquí vamos ahora la foto celda foto resistencia la vamos a colocar en el por la línea donde está el emisor y la base del transistor recuerden que en la placa esta parte de aquí adentro la corriente va a ir de manera vertical mientras que en los extremos va a ir de manera horizontal listo en este momento ya la coloque y ahora vamos con las resistencia resistencia de 100 de 100k vamos a colocarla en la base donde está la línea de la base y la vamos a llevar al positivo vamos a asegurarnos de que quede bien colocada y listo ahora la resistencia 220 la vamos a colocar en el positivo de la foto del del led y la positiva de nuestra carga de energía o pila el jumper o el cable que nosotros tengamos lo vamos a colocar en el emisor por la línea del emisor ahí les voy a estar dejando una imagen para que tengan muy referente el transistor y esto lo vamos a colocar al negativo recuerden que nosotros ya en este momento con las resistencias ya logramos colocar la parte positiva entonces aquí en este momento ya así es como queda ahora nos falta colocar la pila y comprobar de que nuestro circuito ya esté funcionando que nuestro circuito ya está funcionando negro lo vamos a dejar en el negativo metemos con calmita y que nos quede bien colocado en este momento los elementos del circuito listo este circuito como funciona sucede que cuando yo cubra la foto celda o la foto resistencia se debe encender el led así es como funciona el alumbrado público entonces vamos a mirar y ahí está funcionando vamos a acercarlo un poquitico más a la cámara y ahí podemos encontrar de que nuestro circuito está funcionando y ahí podemos encontrar de que nuestro circuito está funcionando y ahí podemos encontrar de que nuestro circuito está funcionando y ahí podemos encontrar de que nuestro circuito está funcionando Gracias.